Lectura de un curso de milagros, capítulo 3, la percepción inocente, epígrafe 3, percepción y conocimiento. 1. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. 2. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que puedas llegar a saber nada. 3. Saber es tener certeza. 4. La incertidumbre significa que no sabes. 5. El conocimiento es poder porque goza de certeza, y la certeza es fuerza. 6. La percepción es temporal. 7. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. 8. Las percepciones falsas producen miedo, y las verdaderas fomentan el amor. 9. La verdadera percepción es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad, y esto se encuentra allende cualquier percepción. 9. Todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. 10. Reconocer significa conocer de nuevo, implicando que antes gozabas de conocimiento. 11. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción, 11. Entraña interpretación, y eso quiere decir que no es íntegra ni consistente. 11. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. 12. Es la respuesta correcta a una pregunta, mas cuando sabes, no preguntas. 13. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo. 14. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. 15. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. 15. La forma en que percibes en cualquier momento dado, determina tu comportamiento, y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo. 16. El conocimiento es intemporal, porque la certeza es algo incuestionable. 16. Cuando dejas de hacer preguntas, es que ya has alcanzado el conocimiento. 17. La mente que cuestiona, se percibe a sí misma en el tiempo, y por lo tanto, busca respuestas para el futuro. 17. La mente no receptiva, por el contrario, cree que el futuro va a ser igual que el presente. 18. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad, que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. 19. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. 19. La verdadera visión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. 20. La visión espiritual es simbólica y, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. 21. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, lo cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. 21. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. 21. El hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. 22. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. 22. La certeza es siempre algo propio de Dios. 23. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es, y esto te permite conocerlo. 24. Hasta que primero no lo percibas tal como es, no lo podrás conocer. 25. Mientras sigas cuestionando lo que Él es, estarás implicando claramente que no conoces a Dios. 25. La certeza no requiere acción. 26. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. 27. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo, no para la acción recta. 28. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. 29. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera sólo pensamiento. 30. La percepción, aun en su forma más espiritualizada, incluye al cuerpo. 31. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. 31. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. 31. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. 32. En dichos altares es donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento inevitablemente brindará 33. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. 33. El conocimiento precedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente los reemplazará. 34. Ese es el verdadero significado de el alfa y la omega, el principio y el fin, y de antes 35. Desde que Abraham naciese, era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. 35. Teme a Dios y observa sus mandamientos, pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. 35. 7. Si ataca a Dios y acepta su certeza. 36. Si hagas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. 36. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. 37. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. 37. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y, por lo tanto, no puedes conocerlo. 38. Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. 39. Percibelo correctamente para que lo puedas conocer. 39. En la creación de Dios no hay extraños. 40. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que, por lo tanto, aceptas como tuyo. 41. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. 41. Dios los creó conociéndolos. 41. Los reconoce perfectamente. 42. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocen a Él. Gracias por ver el video